Oye, ¿ustedes se imaginan los tres cerditos en New York? Rocky, ¿estás listo? ¡Qué clase de puercos! Y si aparece una rubia, de Validio. ¡A trabajar! ¡No pichol! ¡No pichol! ¡Hola! ¡Five dólares! ¡Five dólares! ¡Five dólares! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Hola! ¡Saluda! ¡Oin oin! ¡Señor oin! ¡Una prima mía de New York! ¡Hola! ¡Hola! ¿Por qué Pink está perdido y lo estamos buscando? Sí, lo estamos buscando. Mi ex esposa era mi Pinky. ¡Por puerca la dejé! No congratulations. ¡Por Эnt V fazer illusions! De la disco más te adoran... ¿En dónde oinimps? Un película de The Little Trippi. Durante... ¿En dónde ave? The Little Trippi. La pequeña triplica, ¿ok? Ven a Donald y voy a decir triplica aquí. Voy a hablar con Donald Trump. Ahora. ¡Triplica! ¡Me soy el jocico, el jocico, el jocico, el jocico! ¡Jocico! Ya sale. Ya sale la morcilla, ya sale la morcilla. ¿Qué comiste? ¡Qué vida! ¿Qué? ¿Qué sabíamos? ¿Qué botaste? ¡Ay, acá, acá! ¡Uh! María. María, ¿de dónde es usted? ¿De Cuba? Sí, cubana. Ok, necesitamos que nos ayude. Estamos haciendo comercial de tocino. ¿Tocino? Ok, se llama tocino maceta. Ajá. Yo quiero tocino maceta. Yo quiero tocino maceta. Me encanta la maceta. Me encanta la maceta. Dame maceta. Dame maceta. ¡Oh! Compras el primer pedazo de tocino, te mandamos la maceta. Ok, está bien. Voy a comprar el primero de tocino para que me den maceta. ¡Ay! ¡Tocaís enorme. ¿Tocaís enorme. Niu-Style Aron